¡Bueno, bueno, bueno! Mi querida Venus de Valdivia, me acuerdo cuando te conocí, era el mes de mayo, chinchí pensarlo, me enamoré de ti. Tú eras una chimbultrufia, bien totonaca, huevón. Estabas en pleno periodo formativo, por eso tenías la figura antropomorfa. Y parecías la momia de guano, no tenías nada. Hasta tu cara estaba llena de jibaros. Y sin embargo, quechua la rica que eras. Yo también estaba en pleno periodo de desarrollo. Por eso mi papi me mandó al ejército. Y cada fin de semana tú salías de tu cacha. Muy presurosa. ¿A dónde vas, hija? Te decía tu madre. La vieja chichimeca esa. Ya te has de ir donde ese indio guaranga. Bueno para nada. Y tú le respondías, sí, madre, me voy donde mi novio, el Calicuchima. Que está en el cuartel Plikachima. Hoy sale Franco. Y siempre que tú llegabas, me abrazabas y me decías, te vuelche de menos mi chinchipe azul. Luego fuimos a ver una película de la Machu Pictures. que se llamaba la invasión de los alienígenas. Con el Arnold Schwarzenegger. En media película me dice, tengo hambre. Y yo le dije, jama cuáquer con pan que tengo por aquí. No, quiero un sequito de pollo. Cuando salimos me dijo, sí que me la pasé muy lindio, Manuel, en el cine contigo. Ahora, invítame a bailar. Entonces la llevé por la Atahualpa a una zapoteca, porque solo iban mujeres. Entramos, nos sentamos. Mesero, por favor, taínos dos botellas de whisky. Pero tuve que devolverlas nomás porque eran un poquito caras. Así que mejor nos nos tomamos unas guayuzas. De repente que se acerca un tipo con dos negros. Era Caranqui. Chuta, yo me asusté. Jesús, qué fichamba que es este man. Me dice, ando a Chiro, te vendo un kilo de la más puroa que tengo. Esto te va a poner tawanaku. Te lo hace gurus. O lo, o Tommy, o lo dejas. Así que cállate con las diaguitas. Chuta, yo me quedé loco. Le dije, si usted me deja pensarlo, toma, huangala bien, me dijo, y se fue. Yo dije, salud. Y me fui a seguir bebiendo. Mi amor, estás bebiendo mucho, me dijo ella. Yo le dije, tú tranqui, que yo drinki. Y ella me dijo, Tupac, que you punky quiero un borracho como tú. Esa noche tomé van bastante que me quedé dormido. Cuando me desperté, me di cuenta que un rumiñahui te tenía bajado los chones. y te estaba agarrando la charrúa y tú le decías, miti maes, miti maes. Al ver esto se me pusieron los ojos aguaces y me fui de chorrera. ¿Qué chicha pasa aquí? Les dije, no pacha nada, me dijo. Guaraní es la última vez que me haces esto y ni por todo el cañari que te tengo te perdono. Yo me quedé en el bar llorando mi dolor y de repente se me acerca un dúo de olmecas. Yo les dije, tranquilos muchachos que yo no les puedo hacer el chibuleo. Así que, sáchila de aquí. Me empecé a quedar solito y me dije, creo que soy el último de los moicanos. De repente vi una huambra bien alaja la manteña a los ojos claros y se cargaba tremendas toltecas. Guaraní qué mujer tan guapa me dije. Algún día cerámica o quién sabe quizá pincha hoy conmigo. Así que me la acerqué y le dije eres muy lindia María. Callan, venga, qué hablador que eres vos, veas. Vas a poner la piel roja de hoy. Hablando de piel, tienes el pachacutis muy suavecito. ¿Qué crema usas? Manteca de colebras que me pongo yo. Para piel mixtecas. En lo más bonito de la conversación se acerca un taromenani y que se la saca a bailar. Yo mapuche muy celoso pero como tengo los cojones bien pastos le dije quitumbe de aquí que esa pocajontas es mía. después llamó a sus amigos me dijo habla cerro narrío yo la vi de primero vinieron un par de caribes y sacaron sus navajos yo salí corriendo al ver esto no se colla me decían no sea cobarde entonces yo me dije no soy manco capaz que les gano y me regreso en eso se abalanzan a mí y empiezan a atacarme yo logré esquimales una esquimales otra pero a la tercera que me hinca un testículo yo quedé muy muy mal casi que me muero tuvieron que llevarme al hospital para que me curaca y me pusieron una pinta de sangre un mes anduve con mulatos esto dejó secuelas en mi vida porque me la dejaron mochica y ahora me dicen el chauyabamba pero igual la vida continúa al final nos quedamos cholos los dos yo le dije tú mexicas mucho zacateca alzón y se quito el anaco yo dije aquí lago por quilago marchar esta pambamarca conmigo me dijo quiero que me apa apaches yo le dije primero pegate una duchicela porque te apestan las patagones yo quería un poco de romance pero de una nos saltamos a la fase napo y siguiendo el consejo de mi natabuela que me decía si una mujer te gusta tomala y tumbala entonces le agarré las guamboyas y ya la tenía bien mojanda pero me dice araucano puedo estoy en mi periodo de integración pero como el condorazo no respeta nada ahí mismo le puse paltas al hombro saqué mi cosanga y se la mandé tolita yo dije a que hora se me des maya pero ha sido bien macha liya porque ni sintió que le hice mama oglio así se montuvio una hora yo le dije ya no mami ya vida pues eres un pillaro me dijo yo le pregunté quieres otra si otra valo yo sé que después de esto me aimaras toda la vida después asumó un día con tremenda panza leo era el culpable me dijo hazte cargo vos yo le dije que va no estoy zaraguro de ser el padre yo le advertí a ella espera un poco que ese rumiñawi es un galanazo no ves al mes te hizo llorar luego te clavó parquijos y ahora ya te ha hecho de embara achuar vuelta ella me dijo me voy muy lejos para acá nazca el guagua y agarró un voz y se fue a San Miguel de los blancos déjala nomás que ese bahía me dije el destino nos záparo entonces ambos agarramos distintos yumbos y chasqui vuelve me dije yo cogí una buceta que decía milagro quevedo pero solo llegué hasta Cotocoyo porque se le ponchó una yacta entonces alquilé un auto en Huascar y me fui a toda velocidad sin rumbo achi es la vida atentamente Juanca Vilca jajaja 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 jajaja